Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para pensar en nosotros Para pensar en ti Y en mí Y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban Y que entonces no comprendí Y es que aún te quiero, sí te quiero, te quiero Y pienso en aquellas mañanas Y siento aún el calor de nuestros cuerpos Que entre las sábanas Formaban una cárcel maravillosa De la que no resistíamos hoy Recuerdo nuestro lenguaje Hecho de caricias y susurros Cómo te he hecho de menos Y cuánto te quiero, sí te quiero Te quiero Sí Te acuerdas Yo también te he hecho de menos Pero aquello ha acabado Cómo acaba todo Casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, no, no No fue culpa tuya ni mía Con nuestro orgullo Con nuestro orgullo Perdimos mil cosas bellas Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Y cuando más pienso Más te añoro Y más te deseo Es que aún te quiero, sí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Si amarte ¿Pero tú? Te quiero ¿Dónde estás?